A Puerto Rico y empezar la campaña. Estamos perdiendo muchas vidas. Aquí hay un estado de emergencia, de emergencia de género. Entonces por eso es que es importante que nos diera el permiso. Porque nos hacía una historia. Quedó preciosa porque yo creo que la historia está ahí. Yo creo que el mensaje habla claro. Y va a ayudar a mucha gente a decir nunca yo puedo estar ahí. Claro. Que no quedarme así. Esa es una conducta aprendida también. Hay muchas veces. Que sí, lo que es tanto. O sea, eso te crea conciencia. Qué bueno que lo pudiste hacer. Decirles que no hay nada para evitar motivos y alternativas para salirse de algo así. Porque es que uno nunca sabe. Y también las mujeres atacan también. La violencia en pareja. Qué bueno. India. Tú no quieres tener una de estas mujeres que salen de la selva. Ella sabe la que yo tengo en casa. Señor alcalde, el que jodió todo. Se va muy bien. A ver el muraco no te pueda. Vamos para allá. Gracias. ¡Suscríbete al canal!